¿Qué es el Día de Muertos? Día de Muertos ¿Día de Muertos o Halloween? Día de Muertos Día de Muertos Porque es más representativo a nuestro país ¿Qué prefieren? ¿Halloween o Día de Muertos? No, Día de Muertos ¿Y por qué los niños prefieren Halloween? Bueno, en mi casa no Yo inculco el Día de Muertos ¿Y tú qué prefieres? Día de Muertos Muy bien, o porque está mamá aquí y dices Día de Muertos ¿Te gustan los dulces? Sí, te las nos Maestra, ¿qué prefiere? Día de Muertos o Halloween Los dos son muy diferentes Los dos son muy diferentes Pero el Día de Muertos es nuestra cultura Todos los altares Dedicar a nuestros muertos ese día Para que, pues como dicen, vienen a comer Es lo que nos han enseñado siempre Y Halloween es de disfraces Aunque es más terrorífico por cómo es lo de los asesinatos y todo Pero es muy divertido disfrazarse Pero debemos fomentar más el Día de Muertos Sí, de hecho voy a ir con mis hijos a pedir Calaverita O sea, de los dos vale Sí, sí, sí Pero está divertido, ¿no? Porque uno es Halloween Y otro es Calaverita, ¿no? Que ya es lo mexicano ¿Qué prefieren? ¿Día de Muertos o Halloween? Día de Muertos ¿Qué prefieren? Halloween Día de Muertos Yo prefiero Día de Muertos Como que es más tradicional en México Porque representa más a tu país Pues muy bien La mayoría de los chicos prefieren Que Día de Muertos Pero realmente los vemos más desfrazados en Calgary Con sus atuendos